¿Por qué conocer y estudiar inteligencia emocional? Nos decidimos por estudiar e investigar sobre este tema porque innegablemente en nuestro país no se ha desarrollado el mismo en la magnitud que se necesita. Muchos coincidirán con nosotros al mencionar que, si bien es cierto, en las universidades y centros de educación superior se analiza de vez en cuando estos temas, pues asimismo en el resto de instancias de nuestro diario Convivir no se topa ni por si acaso aquello de reaccionar correctamente ante los estímulos que diariamente recibimos de parte de los demás. Las evidencias están a la vista, pues a cada momento se escuchan relatos de peleas y conflictos de todo nivel. Las discusiones, por así decirlo, están a la orden del día. Casi nadie quiere ceder su espacio, más aún, algunos prefieren buscar cualquier excusa para poder estallar toda su ira e incomprensión hacia el prójimo. Diversos factores coadyuvan para que seamos un continente excesivamente violento, sin capacidad de reaccionar adecuadamente luego de un análisis rápido de lo que puede acarrear cualquiera de nuestras decisiones. Un nuevo concepto de inteligencia. Tradicionalmente, querámoslo o no, se entiende por inteligencia el conjunto de una serie de condiciones mentales que abarcan algunos aspectos del pensamiento humano, no todos. Se entiende por inteligencia la capacidad de organizar dichos aspectos del pensamiento, para la mayor eficacia de la consecuente acción, entendida como actividad humana. Entre estos aspectos se da verdadera importancia en una persona inteligente a la capacidad de raciocinio, a la posesión de una memoria eficaz, selectiva y rápida, y a la destreza o agilidad en el procesamiento de las ideas. La capacidad de razonar inteligentemente es la posibilidad de establecer relaciones objetivas a modo de causa-efecto. Entre las ideas que van comprendiendo un pensamiento inteligente, esto conlleva evidentemente al desarrollo y uso de las observaciones, del análisis de los datos obtenidos en la observación y de la valoración de dicho análisis. Capacidad crítica para llegar a conclusiones mentales o intelectivas. Una buena memoria funciona utilizando términos modernos, como base de datos que aporta la información requerida en una situación aleatoria, de una forma ágil, rápida y oportuna. Esto facilita el pensamiento de la información que lleva a un resultado mental, es decir, a un pensamiento. La valía de todos los anteriores aspectos se ve incrementada si hay un hábito o habilidad de dirigirlos, o, por utilizar otro término moderno, integrarlos de una forma rápida, ágil, precisa. Esto es la destreza o agilidad mental. Me atrevo a creer que cualquier persona inteligente se conformaría con la definición de inteligencia que agrupase a los aspectos enumerados y brevemente explicados anteriormente. Resulta a mi entender que hoy en día existe una serie de necesidades como consecuencia de la multiplicación de las posibilidades humanas a nivel social, laboral, filosófico, artístico, humano, etc. Que no se pueden cubrir de una forma satisfactoria con el desarrollo de la inteligencia entendida como el conjunto de aspectos enumerados anteriormente. Si no se cubren de tal manera, cosa que me temo es cierta, tales necesidades creo que no se están actuando inteligentemente, con lo que si la inteligencia es una persona se reduce sólo al desarrollo y mayor productividad de los aspectos antes señalados. Tendrá inevitablemente aspectos y necesidades no cubiertos que harán de ella una persona, si bien no insatisfecha ni frustrada. Si alguien que no alcanza el máximo de sus posibilidades como individuo o lo que es lo mismo, su individualidad, su persona, ver bigracia, su personalidad, quien no trata de conseguir esto no es inteligente. ¿Habrá alguien? Supongo que estará de acuerdo conmigo. Entre las necesidades que hoy en día han generado en el ser humano y que son nuevas por el tipo de vuelta, cambio y evolución humana, existen algunas que hacen necesaria una nueva capacitación mental, física, efectiva, afectiva, social, motriz, relacional, etc. Para hacerlas frente si se quiere vivir inteligentemente, es decir, un desarrollo de nuevas capacidades, una nueva inteligencia. Las necesidades que acosan y crean ansiedad al ser humano, hoy día en el fin de un milenio e inicio de otro, son de diferentes grados y niveles. Unas se pueden afrontar desarrollando los aspectos intelectuales contenidos en el concepto, vamos a llamarlo tradicional, de inteligencia y otras no. Es decir, de lo que antes se podía prescindir para ser considerado inteligente, ahora ya es necesario. El concepto de inteligencia, como es obvio, cambia, se incrementa, se amplía. Las necesidades actuales para un desarrollo satisfactorio, inteligente, cultural, humano y de una persona cualquiera abarcan diferentes aspectos y van los considerados cognitivos o mentales hasta los corporales, manuales, pasando por los relacionales y afectivos. Se puede considerar como necesario a nivel cognitivo, intelectivo o mental todo lo que era considerado como tal en el concepto tradicional de inteligencia del que venimos hablando. Es decir, la memoria, el razonamiento lógico, la capacidad crítica, la agilidad mental, la capacidad de observación, la objetividad, la capacidad de síntesis, la argumentación mental, etc. En conclusión, todos aquellos aspectos que, desarrollados convenientemente, construyen una mente clara, culta, ágil. Solo existe, me parece, un cambio. La cantidad de información generada por todos los aspectos sociales y culturales del ser humano actual. Hace necesario el desarrollo de la capacidad de selección. Es decir, la selectividad de la información es clave. Hoy en día, para desarrollar una mente inteligente, no es que antes, tradicionalmente, no se llevara a cabo la selección de la información como capacidad añadida o integrada dentro del procesamiento de la información, sino que la condición actual es desbordante para la capacidad mental de un ser humano, lo que hace necesario, casi urgente, el incluir la selectividad mental como aspecto de la inteligencia. Esta nueva capacidad, o para ser más precisos, este nuevo desarrollo de una capacidad ya existente, es como una nueva habilidad o destreza consistente en decir de forma rápida y precisa hacia dónde deberemos dirigir nuestra observación a la hora de recabar información para procesar un nuevo pensamiento. Quien más desarrolle esta capacidad estará en mejores condiciones para establecer relaciones mentales o lo que es lo mismo para emitir juicios intelectivos. Existe una serie de necesidades nuevas por el modo de vida del hombre de hoy, que si antes era completamente al desarrollo intelectual y no se consideraba como factores de incremento de la inteligencia, actualmente me temo, son parte del desarrollo de la persona y por tanto de la inteligencia. Son necesidades de carácter manual, considerado desde el punto de vista manipulativo, que no escapan al hombre en ninguna de las situaciones o estratos en que se encuentra. Hablo de la necesidad de manejar, manipular, conocer, resolver, utilizar productos y frutos de la creación del ser humano de los que no se puede ya separar. Por poner algunos ejemplos, se puede hablar de la necesidad de manipular aparatos de locomoción, los cuales exigen habilidades mentales, aparatos domésticos cada vez más complejos y eficaces, instrumentos mecánicos, favorecedores de condiciones laborales, capacidad motriz, aparatos de intercambio social y cultural, cajeros automáticos, mandos a distancia, telefonía móvil, electrónica, digital, etc. Todo este cúmulo de condiciones, simplificando mecánicas, exigen una capacitación para moverse de una forma hábil, de una forma eficaz y de una manera inteligente. Por el entramodo de la red social actual, quien no sea hábil en la utilización de todo este montón de aparatos de los que somos presos en la dinámica social, es cierto que algunos más que otros no están actuando inteligentemente. Por otro lado, el denominado entramodo social o la red de dinámicas sociales, culturales y laborales exigen del hombre de hoy, si no unas nuevas capacidades para evitar la idea de que nunca las tuvo, si el desarrollo de unas capacidades que le sirvan para ser lo más eficaz posible en dicho entramodo. El mundo laboral, sea cual sea el estrato social, exige conocer y denominar unas variables para poder desarrollar una labor de forma inteligentemente humana. Tales variables son llamadas relaciones. La relación laboral se ha convertido en una nueva disciplina que es necesario desarrollar, conocer y dominar. Hacer esto es hacerlo inteligentemente. Si bien antes tradicionalmente una persona inteligente conseguía dominar tales variables como consecuencia del desarrollo intelectual. Ahora la situación exige dominar dichas variables como condición intelectual. De una consecuencia se ha pasado a una condición.